Hay finales que son anunciados, pero hay otros que resultan sorpresivos. Acompáñanos a ver el top 10 de jugadores que terminaron con sus carreras de forma inesperada y extraña. ¡Empezamos! En el puesto 10, no hay más motivos para jugar al fútbol. A mediados del 2021, luego de la muerte de su padrastro, Carlos Tevez sorprendió al mundo del fútbol anunciando que no jugaría más en Boca Juniors, equipo al cual pertenecía su pase. En principio manifestó que se tomaría algunos meses de descanso y luego analizaría un posible regreso al fútbol. Sin embargo, a mediados del año 2022, dio una entrevista en la que no solo asombró a todos con su decisión, sino que también emocionó a más de uno. En dicho reportaje, Tevez declaró que «He perdido a mi fan número uno, y eso hizo que no tenga más ganas de jugar». Estas palabras refieren al dolor que Carlitos sintió por la muerte de su padre, por lo cual decidió alejarse del fútbol. De esta forma, concluyó una carrera fenomenal, en la que vistió camisetas tales como las del Manchester United, Manchester City y Juventus. Adiós, jugador del pueblo. En el puesto número 9, joven para todo. Resulta asombroso el caso de Norman Whiteside. Este prestigioso player norirlandés, supo vestir ni más ni menos que las casacas del Manchester United y Everton. En el año 1982, logró batir el récord que tenía el legendario Pelé, convirtiéndose en el jugador más joven en jugar una Copa del Mundo, al hacerlo sus 17 años y 41 días. Incluso cuatro años después jugó su segunda Copa del Mundo en México en 1986. Sin embargo, durante un entrenamiento previo a un partido de Leverton, Whiteside sufrió una fuerte lesión en sus ligamentos cruzados que lo alejaron durante un tiempo prudencial de las canchas. Luego de varios intentos de volver al ruedo, Norman no tuvo más opción que retirarse del fútbol con tan solo 26 años. Tal como escuchas, esta joven revelación vio su sueño morir de forma muy prematura. ¡Qué pena, Norman! En el puesto número 8, un nuevo rumbo. En ocasiones, la vida toma caminos inesperados y según los distintos sucesos, nos asombra cada momento. Sin dudas que la carrera de Hidetoshi Nakata es un ejemplo de lo sorprendente que son las vueltas del destino. Luego de convertirse en un emblema de la selección de Japón y lograr trascender en el fútbol, convirtiéndose en una pieza clave de teams como Roma, Parma y Fiorentina, Nakata decidió darle un revés a su vida. Tras sufrir algunas lesiones que le causaron un dolor significativo, el player nipón tomó la decisión de dar fin a su carrera a sus 29 años, si bien en un principio no dio grandes explicaciones. Luego afirmó que había perdido la ilusión en el fútbol. Lo sorprendente fue que tras alejarse del fútbol, Hidetoshi se insertó en el mundo del modelaje y la publicidad, convirtiéndose en un referente de la estética. ¡Vaya cambio, amigo! 7. De las canchas a los escritorios Generalmente, las grandes estrellas del fútbol suelen durar más tiempo en cancha que los jugadores de calidad promedio. Sin embargo, el legendario Michel Platini decidió ser la excepción que confirma la regla. Al decidir retirarse de los campos de juego a sus 32 años, la estrella de la selección francesa realizó su carrera en dos clubes de su país, Nancy y Saint-Étienne, y luego emigró a Italia para jugar en la Juventus. Sin embargo, en el año 1987, sorprendió al mundo anunciando su retiro debido a que no encontraba más placer en el fútbol. Al poco tiempo comenzó a desempeñarse en cargos directivos, ocupando puestos tales como directivo y vicepresidente de la Federación Francesa, copresidente del Comité Organizador del Mundial de Francia 1998, hasta finalmente llegar a ser presidente de la UEFA. ¡Qué cambio rotundo, Michel! En el puesto número 6, un retiro espiritual. Si bien Carlos Roa no se apartó definitivamente de los campos de juego, su historia es más que llamativa. A sus 30 años, luego de no solo proteger el arco de la selección argentina en el Mundial de Francia 1998, sino que también de ser elegido mejor arquero de España por su desempeño en el Mallorca, Roa tomó la decisión de apartarse del fútbol para dedicarse a la religión. Es así que el guardameta se quitó los guantes para activar en la Iglesia Adventista del séptimo día. Según sus declaraciones, tenía en mi cabeza otras intenciones y otras cosas a las que le daba prioridad antes que el fútbol y una de esas era la religión. Sin embargo, luego de ocho meses, Roa decidió retomar su actividad futbolística. ¡Bendito seas, Carlos! Hemos llegado a la mitad del ranking y en el puesto número 5, una triste despedida. Lamentablemente, Darío Scuderi no llegó a mostrar todo lo que tenía para dar, mientras no paraba de sorprender al mundo con su talento en las divisiones juveniles del Borussia Dortmund. El destino quiso que la vida de Scuderi cambie para siempre. Una fuerte lesión sufrida en un match de la Champions League juvenil no solo lo alejó de las canchas por varios meses, sino que lo llevó a poner punto final a su carrera con tan solo 21 años. Sí, tal como lo has escuchado. Este asombroso lateral que estaba siendo observado para el primer equipo del Borussia Dortmund, debió tomar la dura decisión de abandonar las canchas para siempre. ¡Qué triste historia, Darío! En el puesto número 4, nos sigue doliendo. Quizás sea una de las historias más recientes y populares, pero nos sorprendió de tal manera que la seguimos recordando. Sergio El Kun Agüero, el player que nos entretuvo durante la pandemia del COVID-19 con sus divertidos streamings, se vio obligado a abandonar su exitosa carrera futbolística debido al padecimiento de una fuerte arritmia. ¡Extrañaremos tu amor por el fútbol, Kun! Ingresamos al podio, y en el puesto número 3, resurgió de las cenizas. Resulta sorprendente la historia de Ryan Mason. Se trata del player que tras su paso por el Tottenham y luego de su reciente fichaje en el Hull City, sufrió un duro golpe en la cabeza. Este incidente le trajo como consecuencia algunos efectos secundarios en su cuerpo que lo obligaron a retirarse del fútbol a sus 26 años. Sin embargo, a sus 29 años, fue elegido por la dirigencia del Tottenham para ser el entrenador interino del primer equipo, convirtiéndose en el de temas joven de la historia de la Premier League. ¡Menuda resiliencia, Ryan! En el puesto número 2, un futbolista sin pasión. Oscar el Negro Ortiz no fue un jugador más. Es uno de los pocos futbolistas argentinos en haber logrado salir campeón del mundo. Sin embargo, a sus 29 años, luego de ganar el Mundial de 1978, optó por retirarse. En una entrevista, declaró que, soy bastante diferente, porque vivo el fútbol de otra manera, como lo que es, un juego. A su vez, añadió que, me cansé porque había varias cosas con las que no estaba de acuerdo. El fútbol no es diferente a la política y son todos iguales, dirigentes y políticos. ¿Y tú, estás de acuerdo con Oscar Ortiz? Ahora sí, hemos llegado al primer puesto. Y con él, retirado por una estrella. La historia de César Jiménez es desgarradora. El player sufrió una lesión producto de una dura falta por parte del legendario Luis Figo, que no solo no fue pitada por el árbitro, sino que el portugués no vio sanción alguna por su acción. Luego de dos temporadas trabajando con una frustrante rehabilitación, el jugador español debió poner punto final a su carrera con tan solo 30 años. En una conferencia de prensa entre lágrimas, declaró que, lo he intentado todo. Hice todo lo posible. Es que no puedo. Estoy entrenando y no puedo. Me duele. Se inflama. Hemos hecho todo lo posible. En algún momento hay que dejar. ¡Qué pena tu historia, César! Es así como llegamos al final del video. Este fue el top 10 de jugadores que terminaron con sus carreras de forma inesperada y extraña. Coméntanos cuál fue el caso que más te ha conmovido y si crees que ha faltado alguno. Recuerda estar atento a nuestro próximo video y no olvides apoyarnos con tu suscripción. Hasta la próxima.